El mundo clama pidiendo un héroe A jugar, lance el Bey y a luchar Sin ceder, let it rip al combate Beyblade Burst Turbo Van por la victoria hoy Con todo saltan a la acción Y el guerrero toma el control Beyblade Burst Turbo Colisión de energía se ve Los Bladers buscan resistir Y al legado pertenecer Beyblade Burst Turbo